¿Por qué? Porque nuestros archivos están basados en la preservación y concentrados en la preservación de grandes cantidades, en grandes volúmenes de pies de película, de metros de película. Y ahora tenemos también que concentrarnos en la conservación de miles de megabytes. Entonces, el eje más de umbral, de orilla, es este que va a pasar con esta estabilidad. Es una pregunta que todavía está sin contestar. Y por otro lado, el último eje que yo quisiera mencionar aquí es la gran versatilidad que nos puede presentar a nosotros las imágenes digitales en la remasterización o reconstrucción de material cinematográfico tradicional que ha sido dañado o deteriorado. Así como se ha explicado muy bien hace un momento la capacidad de las imágenes digitales para crear efectos especiales, bueno, también esa misma capacidad puede orientarse a la reconstrucción. Posiblemente no de todo un largometraje, pero yo estoy pensando en nuestros presupuestos y en nuestros alcances, en la reconstrucción de materiales documentales. Por ejemplo, noticieros, imágenes importantes para la historia regional o para la microhistoria que están registrados o que fueron registrados en materiales cinematográficos que han sufrido un deterioro y que ahora al transferirnos podemos recrear esa reconstrucción.